¡Suscríbete al canal! Y les ganas, no siempre dan las bolas de dragón, es un poco así aleatorio, también te pueden dar medallas de insignia de Mr. Satan que se venden bastante bien en la tienda, como veis yo he estado haciendo muchas misiones para que me salieran las bolas de dragón y de paso es una forma de conseguir zenith ya que puedes cambiarlas por dinero en la tienda. Entonces las misiones que yo farmeo para conseguir las bolas de dragón es la misión número 2, prepárate para el ataque Saiyan, básicamente derrotas a Krilin, Yancha y Densian y te sale el patrullero del tiempo. Entonces la otra misión que yo uso es la de aquí, la 12, combate fiero fuerza guiño, esta es un poco más rápida y más fácil porque en el mismo mapa que sales, nada más empezar ya verás si te sale el patrullero del tiempo o no. Entonces si no te ha salido le das a reintentar y vuelves a probar a ver si te sale. Cuando te salga luchas contra él, que te da la bola de dragón, perfecto, que no te la da, pues si también te interesan las medallas como ya he dicho para conseguir dinero, terminas la misión. Si no le vuelves a dar a reintentar hasta que te suelte la bola de dragón. Entonces yo suelo cambiar entre estas dos misiones, suelo variar un poco según como veas si me las dan o no. Básicamente porque en mi opinión creo que si un patrullero del tiempo ya te ha dado una bola de dragón en ese mapa, o en esa misión mejor dicho, tienes que cambiar a otro para que te la pueda soltar. A veces me ha ocurrido, estaba farmeando la misión número 2, me toca una, vuelvo a intentarlo un montón de veces, no me sale y entonces me voy a la 12 y pum, a la primera me ha salido. Otras veces no, he repetido dos veces la 12 y me ha salido la bola de dragón. Esto creo que es un poco aleatorio, pero más que nada para que no os acabéis cansando de la misma misión una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y más aún la número 2 que al ser una de las iniciadores es muy fácil, los enemigos tienen muy poca vida, te la acabas en un momento. Y el problema es que claro, tienes que estar luchando siempre contra los tres primeros y si le tienes que estar dando a reintentar una y otra y otra y otra y otra vez, pues te acabas cansando. En cambio la número 12, si no te sale, pues vuelves a intentar sin necesidad de luchar, ni siquiera hace falta moverte porque en el mismo sitio donde apareces ya verás al fondo si te sale el patrullado del tiempo o no. Entonces ahora voy a ponerme un rato a hacerlas para que veáis como va la cosa y bueno, espero que os haya ayudado el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!